Mira, estamos tranquilos por ahora, sabemos que se puede venir un pico y en este momento se está haciendo un rastrillaje profundo en toda la zona de Los Alizos donde vamos a terminar haciendo el rastrillaje en todo el departamento. Bueno, haciendo un rastrillaje va a ser natural que haya casos nuevos debido a que todo el tiempo se trabajó con las personas que tenían síntomas y recién ahí se podía actuar. En el rastrillaje uno encuentra los asintomáticos, entonces eso es importante para seguir la prevención. Gracias a Dios, desde marzo estuvimos en equipos del COE de San Antonio que trabajó muchísimo en la prevención. Y bueno, los casos nuestros, hoy tenemos solamente dos casos en aislamiento donde la mayoría ya están todos recuperados. Por supuesto tuvimos cuatro fallecimientos. ¿Cuántos casos tienen en total? Hasta ahora tenemos 98 casos en total. Bueno, y eso también permite la reapertura en la parte turística. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? Bueno, la reapertura de la parte turística, de los negocios, de los comercios, de los hosteles, hoteles que existen en el departamento, es necesaria la reapertura debido a que la gente necesita tener ingresos. Lo que sí trabajamos con todo lo que sea el protocolo de cada uno de ellos para, bueno, evitar contagios. Y recomendarle a la gente y a los visitantes de San Antonio que lo que hacemos no es para estar en contra de nadie, sino para que nos cuidemos entre todos. Mucha gente se enoja cuando uno le dice pongase el barbijo, otros se enojan porque están en esta plaza sentados y los niños salen a los jueguitos y nos rompen los carteles que tenemos para que no... Pero no es por evitar solamente que se contagie la gente, que empecemos los jujeños a vivir y a convivir con esta pandemia y seamos responsables cada uno. No tenemos que estar retándolos para que actuemos contra una pandemia. ¿Tuvieron problemas con fiestas clandestinas acá en San Antonio? Sí, sí, tuvimos problemas donde actuamos conjuntamente con la policía que, bueno, hubo detenidos, sobre todo en la parte de los alisos donde se alquilan más casas clandestinas. Y, bueno, hay que actuar y cada vez más fuerte hay que actuar con las multas para que esa gente que alquile una casa que no está permitida sufra un castigo, le llamemos así. ¿Y con respecto al dengue, hubo problemas acá en San Antonio? Todavía no. Este año todavía no tenemos problemas de dengue. ¿Se va a trabajar en la prevención? Se trabaja todo el año, todo el año trabajamos permanentemente con el descacharreo, dos veces por semana en cada zona, zona de los alisos y zona de San Antonio, permanentemente, se ha trabajado todo el año.